¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en la Torre Traidora, que es la primera vez que la traigo yo al canal Y estoy con Crystal, con Pepe, con Loco y con Irene, ¡holi! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué hacen? ¿Qué tal sus vidas? ¿Bien? ¿Todo bien? Pues mira, hay alguien que no pierde tiempo Directo a lo que va, directo a lo que va Sí, sí, sí Sabe lo que quiere en la vida Todavía estaba pensando cómo es posible que Zully, con cómo es en Tower, no haya traído a la Torre Traidora Exacto, yo no lo sabía y pensaba que sí que la había traído ya al canal No, no, no Qué fuerte me parece, Zully Es que, ¿sabes? No sé, ¿sabes que desde mis vacaciones no había jugado Tower y me he vuelto re mala? ¿Cuándo grabamos? Sí, 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 sí El directo del otro día se pasó todas O sea, sí, pero, 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 pero no Me están intentando engañar, ¿no? De repente llega y ¡ay! ¡Mira qué valera! ¡Mira que no me puedo pasar este nivel! Plataformas son feas, a mí no me gustan No, no son feas, son bonitas Oye, estoy primera ¡Uy, estoy primera! ¡Fiesta! Qué malísima estoy hoy, eh Ahí está, ahí está, ahí estoy pasando, ahí estoy pasando ¡Ah! Vamos, 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 vamos Ahí está Vale, se va a modificar, así que ¡No! ¿Por qué he caído? ¿Seré tonta, torpe? ¡No! Vale Yo salí al primer nivel y Zully no se lo paso ¡Déjame, sí! Es que me ponía Este creo que sí puedo un poco más Vale, y vale Ok, ok, ok Pues espero, si no Me voy a morir No, ese es el otro, el del otro día, sí, no Ese no es tan más difícil, según yo ¡Ah! Ahí desde arriba ¿No han tenido lo que tengo que hacer? La foto es lo suyo Tienes que esperar que la plataforma diga hasta el final Y hay una barra, te subes y tienes que esquivar Los anillos de Saturno ¿Qué? Cuidado aquí, ¿vale? Porque solo puedes pasar por este hueco ¿Qué huequito? Vale, aquí Pues por el huequito ese que hay ¡Ay, sirene! No solo la escena tal cual, sino por la derecha Ahí ¡Ay, no! ¡17 segundos! ¡Pasa, corre! ¡Pero, Cristal! ¡Cáete, por favor! No, me lo puedo creer Por un día que voy primero Déjame vivir Ya, ya, ya el karma actúo Ya me morí Cuatro, tres, tres, dos, uno ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Ay, no, Pepe! Yo sé dónde es Te estoy siguiendo Te he perdido ¿Dónde estás? ¡Ven conmigo! ¡Ayúdame, díame, por favor! Créeme que no he pillado lo que tengo que hacer Pepe, me estás intentando ¿Te despistar o qué? ¡No, dónde estás! ¡Ah! ¡Uy, Dios mío! ¡Me quiero ganar! ¡Pero es el primer nivel! ¡Pero es el primer nivel! ¡Y yo! ¡Vamos primero! No, no, primero voy yo No, 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 en mi pantalla Primera voy yo Irene, mira la pantalla Quema primero ¡Que voy yo! Pepe, la verdad No estuve, ¿verdad? ¡Yo le creo a Cristal! ¡Ya me he adelantado Subiendo por ahí! Yo le creo a Cristal Sí, sí, sí A ver, a ver, a ver, a ver Ahí está ¿Quién está abajo primero? ¡Uf! Ahí está, ahí está, ahí está Vale Tú antes, ¿eh? Yo estaba abajo antes que tú Ahí está Aquí te puedes morir Aquí te puedes morir Ahí Vale, vale, vale Ahí voy Uy, ¿y este? He cambiado ¡Uy, perfecto! No, 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 Cristal No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Hay un momento en el que los tres están abajo Aquí Y aquí Perfecto Muy bien ¡Uf! No voy a pasar una Así estoy yo, Irene Al fin me pase El gris ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? No entiendo yo todavía ¡Ah! ¡Ah! Se me puse a morir ¡Ah, vale! Ponerme aquí ¡Ay, de, de, de! Tengo miedo ¿Quién se va a poner el bloqueo ese? ¿Qué? ¡Ah! ¿Eso? ¿Qué? Vale, ahí voy Irene, ¿qué estás cerrando? Irene estaba buscando el bloqueo de mayúsculas Que quiere jugar como los pros ¿Quién se va? Ay, yo no me acomodo con eso Sí, el bloqueo es más transposible ¿Cómo era? Pues ahí está peor ¡Ay! Yo, es que Yo quiero que no hay Con el bloqueo de mayúsculas no puedo No, yo tampoco Siento que no me acomoda Ya hay gente que solo juega con eso Sí, 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 sí No, ya, pero hay gente que juega en primera persona Yo tampoco entiendo Como le hace ¡Wow! Primera persona Eso es un reto Sí Sí, sí, sí Yo lo hago en reto Y no me paso más que tres niveles Zully se cayó ¡No! ¡No! Como te cambió el nivel Ah, no, sigue arriba Sigue arriba No, no me caí ¡Mira, Pepe! No lo he hablado Es ya fe negativo Y Correcto Aquí, perfecto ¡Ay, no! Mentira A ver, voy, 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 voy Salto, salto, salto Y allá voy Ah, no, era porque Brinco, brinco, brinco Y allá voy yo En realidad estoy contenta Que me estáis acompañando En el primer nivel Ahí voy, ahí voy Ahí voy Toca la torre, Zully Para que se caiga ¡Lo logré! ¡No! Pero justo pasó cuando no podía Ya Vivo el que yo casi No, yo me he liberado Pepe, cállate, por favor ¡No! No, he muerto, he muerto Pepe, nos haces quedar mal a todos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es muy pro Ya no he cherenado en esta vida Espera, Zully No pases Vale, tú me avisas Ya, vale, paso Ay, loco Ay, loco Ay, 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 ay ¡Ah, sí llegué! Uf Vale, estamos aquí Me quedo aquí Por cualquier cosa Uno Uy, uy Ahí está, ahí está Muy bien, muy bien Perfecto Vámonos 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 ¿Quién llegará primero? Hagan sus apuestas Me de igual que llegue primero Cuenta cómo pasarse la torre, ¿no? ¿Qué dices tú? Sí, sí, sí ¿Verdad? ¿Verdad? Pepe, ¿qué? ¿Qué? Estoy analizando la situación Ahí está ¿O qué? Es solo para confundirte, LOL Qué fuerte Eso nunca ha pasado Vale, ¿qué pasó aquí? Eso no se puede No, no te mueres en el último No te mueres Loco, no escuchas, ¿no? Sí, sí, sí Oye, a mí un compañero de equipo No me hagan así Te lo digo Vale, vamos Vamos, vamos Ah, pero sí Ya estaba ahí Cuidado, que el gris va a cambiar ¿El qué? ¿El gris? Vale No sé si alguien esté por ahí Pero por si acaso No, no, no ¿Con gris te refieres al último? No, al segundo Vale, aquí Y aquí Uf Ah, creo que puedo lograrlo ¿Por qué saltaste? No había que saltar Ah, es que no lo vi Pensé que había que saltar Guay, eso me ha pasado A mí me sentía sola Ay, qué triste Voy a llorar Uy, el nivel rojo Les digo que es bastante Tedioso Es bastante fácil Pero tedioso Pero mejor fácil Y tedioso Que difícil Y imposible Vale, vale, vale Ay, plataformitas No me gustan las plataformitas ¿Quién voy a caer? Ay No te caes Pepe Ah, no, era idea Ahí, 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 ahí Ahí está Ahora, ¿dónde me lleva? ¿Dónde me lleva esto? Ok ¿Y aquí qué hago? Ah Te también, eh Sí, sí, ahí te sigo Ay, Dios Todos reconcentrados Ay Estamos todos súper callados En plan Sí, sí, sí Yo no tengo ningún problema Si queréis me gusta que monólogo Sí, sí, sí Vamos a tener Yo me caí Ya lo estaba pasando Porque si es por morir Llevo el pleno No, me cae en la fase Uy, caí en otra cosa de acá Vale Hola, Zulina Hola ¿Y aquí qué hago? Irene, tú te has dado cuenta Que soy la unión que te quiere Y que no te hace sufrir de esa manera Yo no te llevo estos juegos Es que creo que no era por aquí Sí, por aquí No sé Pero yo caí aquí Yo no me vine por acá Pero Estoy totalmente de acuerdo Aunque Aunque Tengo que recordarte Que también en Freed Es la única que congelas Entonces No, no Eso no es verdad Yo no soy la única Y en la puerta No, he saltado la puerta Esa, esa He llegado He llegado Ay, no Me lo puedo creer Te va a cambiar Te va a cambiar el 30 No, me lo puedo creer ¿Por qué? No puedo saltar ese Yo tampoco Yo no quiero nada Vente, Irene Vamos juntitas Y nos apoyamos La una a la otra Uy, no sabes lo que has dicho ¿Por qué? No vas a avanzar, eh ¡Bien! He llegado Una segunda Tora consecutiva Quiero llorar Creo que he decidido El izquierdo Porque el derecho Ya no me va Ah, pero vas bien, Irene 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 Ah, pero ahí te has caído Iba Porque me he rebalado Voy a quedarme contigo Bueno Otro pobre Vale, vale Cristal ¡Ale, lo que acabo de descubrir! ¿Soy la única que soy tan lerda Que acabo de descubrir esto? ¿El qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Players La visibilidad de los jugadores A la izquierda On, off Sí, también Ah, sí, sí, sí Ajá, el tower también Eh, vale Pues soy la única Que lo acabo de descubrir Eh Todo bien No, yo no lo sabía ¿Qué hago con eso? Por si no quieres vernos Ah, pues si no quieres vernos Pero, pero yo os veo igual Soy tonto Mira una cruz Yo os veo igual, eh ¿Por dos? No, 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 no O sea, sirve para que no Para que se vea la pantalla más limpia O sea, a mí no me gusta, por ejemplo Que se vea con esa cosa Porque siento que se ve muy sucia la pantalla ¿Qué cosa? Los nombres Ay, es la lista de jugadores, ¿no? Yo no veo nada ¿De eso están hablando, no? ¿De qué están hablando entonces? No, de lo de abajo a la izquierda Pone players visible On, off Ah, sí Pero no pasa nada, ¿no? ¿Será cuando cambie? Me ha cambiado el nivel Sí No entiendo para qué sirve eso ¿Será cuando cambie la torre? No, yo tampoco, no pasa nada No, yo no os veo Yo sí lo pongo en off No os veo No, a lo mejor es que se hizo la abajo Pero yo sí os veo ¿No me ves aquí, Irene? No se muere Ahí está, ahí está Ah, ok, ya vi ¿Dónde estás? ¿Delante tuya? No, no te veo ¿Actívalo? ¿Y si lo activo? Enseñe cómo pasarlo Zulia, enseñe cómo pasarlo Ah Sí Sí te veo No me sirve Mira No Estoy muy lejos, siento yo Ah No había muerto Qué raro 28 segundos En 28 segundos no me paso la fase amarilla Voy a esperar yo Bueno, está bien No te la pasas en 20 segundos No te la pasas Es muy larga No me hables así Eh, anímalas No la cortes Exacto, exacto Mis alitos 14 segundos Corre, corre Zuli Ah No, ya no quiero Ah, bueno, entonces ya Yo hago lo que yo quiera ¿Reinita a saber quién pasa Lul de la Maribel Amarillo primero? No, por ahí no Irene, por las bolas no Hay una truta al final Y Cristal también se ha cogido Eh, sí, ¿verdad? Sí Y eso, eh, pero es que eso que acabas de hacer es imposible No, 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 terrible Eso tengo que hacer Ah, es verdad, Irene Sabía, sabía Eh, sal O sea, salta, sal y entra A ver, tienes que salir Enfocando y girar la cámara No, lo has hecho muy nervioso Ups, muy mal Vale Mira, yo voy andando hacia afuera Y giro la cámara ¿Has visto? Mira, yo voy andando Mira, no voy a saltar la W Bueno, ahí no es cierto Pero básicamente es que tienes que girar la cámara Ay, qué flojerita Ay, qué flojerita Ay, voy, 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 voy La estirada Zuli, corre, corre Esta base amarilla me está Esa es la que no me he pasado ni una torre yo, eh Uy Sí, está media alienta, pero se consigue No, es muy complicada ¡Me bugué! ¡Auxilio! No te creo No, en serio Es que Es que No puede ser, no puede ser, no puede ser En esta parte me bugueo No, 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 no ¿Cómo le hago aquí? Vale, y si me pongo aquí Ahí, ahí, ahí ¡Ah! Ya Lo pude lograr Vale Es que Es que el nivel amarillo El último como que va girando Y se buguea con las escaleritas para llegar a la cima Dice Pepe por si acaso iba, pero no creas que ayudarte Si no, pasas en la torre y ya está Sí, sí, sí Me he suicidado porque sé que Zuli iba a acabar el vídeo Y yo estoy abajo con ella ¿Desde cuándo eres tan comprensible, tan agradable Yo estoy a salvo porque acabo de morir Entonces no puedo morir aquí abajo Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¿Que seguimos? Vale Zuli quiere más Quiere sangre Sí, 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 sí Quiero vicio Ahí va, ¿dónde va? Ahí, ahí, ahí ¡Guau! ¡Qué suerte tuve! Sí, sí, sí ¡Ah! Me caí Era demasiada mi suerte ¡Hala, Irene! ¡Hala! ¡Uy! Vamos, vamos Esto es un salto muy largo ¡Ay! ¡Era el último! ¡No te creo! Vale, aquí ¡Esta es complicada! Sí, sí Son saltos demasiado largos Tienes que fiar de demasiado No, fue el último que no Porque llegar al bordecito y luego saltar otro Sí ¿Apresurar mucho? Pues tampoco tanto No sé Yo creo yo Es que no sé Me perdí en la plática Lo siento Sí, sí, sí Está bien Está bien Uy A ver Voy, 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 voy Voy, voy, voy Voy Aquí Por aquí Por acá Uy, otra vez Uy ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cristal! ¿Qué? ¿A dónde fuiste? ¿A dónde te lanzaste? Me... Creo que rebote un poco No sé Ostras, este es súper difícil ¡Súper difícil! No me animas, ¿eh? Es que cómo te pasas este ¡Aaah! A ver, a ver, a ver Vamos, Cristal, vamos, vamos Cállate de abajo ¡No me apocres! No Basta, ya no quiero nada Ya ves que sé Muy bien, muy bien Yo te acompaño A ver, yo creo que lo voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así, denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y vayan al canal de mis compañeritos Que está aquí abajito en la cajita de la descripción Así que nada, los quiero mucho, bye ¡Adiós! Sí, me he tirado ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal!